Hola, yo soy Pinterestita Creadora y hoy vamos a hacer una varita y una corona que se pueden usar en la selva. Lo primero que debes conseguir son dos pinchos delgados, de esta forma nos quedará una base bastante sólida para nuestra varita. También consigue un trozo de papel Ariel Cover verde claro, esto va a ser para poder decorar el mango de la varita. Corta tiras de alrededor de un cuarto de centímetro, lo suficiente para poder colocarlas alrededor de los palillos y unirlos de esta manera. Una vez cortadas, empieza a pegarlas colocándola en forma de espirar alrededor de los dos palillos. Esto ayudará a que estos se mantengan unidos y puedas agarrar de una forma más fácil la varita. Corta la punta de los palillos para que esta no te pueda lastimar al momento de tomarla. Echa silicón frío a lo largo de toda la tira para que toda quede asegurada. Yo no llegué hasta la parte de abajo para que se pueda ver la diferencia del lado en que voy a pegar la estrella. A continuación, descarga los moldes que vas a encontrar en el link de la descripción del video y separa las estrellas que vas a encontrar en este. Esta será la parte de arriba de la varita. Córtalas en color verde, mejor si es en foamy brillante para que pueda verse más vistosa. Una vez las tengas cortadas, corta cuatro tiras de alrededor de medio centímetro de ancho y el largo que quieras. Estas las vamos a colocar como adorno colgando de la varita. Pégalos en el extremo en donde vayas a pegar la estrella. De esta forma saldrán de la figura que vamos a colocar. Ahora coloca una estrella sobre la otra, dejando los lados brillantes en la parte de afuera. Y pega con silicón caliente toda la circunferencia. Antes de cerrar la parte baja, coloca en la parte de adentro el extremo de los palillos que tiene pegadas las tiras de fieltro para que ésta salgan de esa y termina de pegar las figuras. De esta forma ya tendremos armada la varita. Y ahora es momento de decorar. Yo tomé algunas flores decorativas. De esta forma las fui pegando a todo lo largo de las tiras de fieltro que dejé colgando de la estrella. También saqué algunos pompones de color verde para poder colocarlos como decoración. Y ahí tienes la varita ya está armada. Ahora procedamos a crear la corona con la que lo vamos a acompañar. Para esto debes conseguir un trozo de bies verde. Entre más claro mejor, ya que ésta será la base que vamos a utilizar para crear nuestra corona. Esta no será una corona rígida, sino que va a ser una que tú puedas moldear y colocar de la forma que tú quieras en tu cabeza. Mira el tamaño del que la quieres y haz un nudo en la parte de abajo, dejando colgar un poco de tira. No solo esto te servirá para poder cambiar el tamaño de tu diadema, sino que también te puede servir como un poco de decoración. Ahora toma un trozo de cartón que tengas. Para poder reciclarlo, yo utilizo en este caso cartón de cajas vacías de cereal. Y dibuja tres tipos de hojas. Tienen que ser puntiagudas en un lado y rectas en el otro. Esto es por la forma en la que las vamos a colocar. Tienen que ser de tres tamaños, de la más grande a la más chica. Siendo la más chica de unos tres centímetros y la más grande de unos seis. Ahora corta diez figuras de cada una de las hojas en diferentes colores. Para la grande yo utilicé foamy verde oscuro brillante. Para la mediana utilicé foamy verde claro sin brillo. Y para la más pequeña utilicé papel Ariel Cover color verde un poco oscuro. Corta por la línea para poder dejar que todas las hojas del mismo tamaño tengan la misma forma. Una vez las tengas todas cortadas, toma una a una la hoja y pega los lados de la parte de abajo de las hojas. Esto ayudará a que le des un poco de volumen a estas. Hazlo con todas las que tienes cortadas de los tres colores. Ya que de esta forma vamos a ir formando la corona. Cuando las tengas ya todas pegadas de esta manera, vamos a proceder a crear grupos en donde haya una hoja de cada una. Pega primero la de foamy brillante a la de foamy opaco y luego a la más pequeña. Ya teniendo todos estos grupos, pega de dos en dos juntando los extremos por donde se pegaron las bases de las hojas. Al terminar de pegarlos todos tendrás cinco grupos que podrás asegurar en la diadema. Con un poco de silicón caliente, colócalos pegados sobre el bies verde. No los coloques muy juntos ya que le vamos a colocar decoraciones encima. Al tenerlos todos pegados, ya tenemos nuestra base de plantas y es hora de decorar con algunas flores. Para la decoración con algunas flores, toma otro trozo de cartón reciclado y dibuja tres pétalos juntos. Entre más inclinados estén los de abajo mejor, ya que estos nos servirán para formar flores que nos van a ayudar a decorar nuestra corona. Corta la figura sobre la línea que has dibujado y ahora con un trozo de algún otro color empieza a cortar. Yo en este caso voy a usar fusia en fobibriante para crear las flores. Voy a cortar dos de estas piezas por cada flor que quiera hacer. En total voy a usar cuatro. El tamaño de estas flores es de cuatro centímetros de lado a lado. Al tener las ocho piezas cortadas, voy a empezar a pegar de dos en dos, tratando de que se forme una figura de flor. Y la voy a pegar en las uniones de las hojas verdes. Para terminar de decorar la flor, vamos a agregarle algunos pistilos. Para esto vamos a conseguir un trozo de papel ariel color blanco. Esto es para que pueda tomar la forma que nosotros queremos. Corta una tira de alrededor de un centímetro de ancho. Y dependiendo del grosor que quieras que tenga el centro, corta unas porciones de esta. Haz un estilo de fleco de un lado y el otro lado utilízalo para poder pegarlo y crear un tubo. Terminalo pegando con silicón frío. Al tener ya el tubo creado, baja un poco los flecos que cortamos en el otro extremo, dejando unos muy abajo y otros más arriba. Esto formará el centro de nuestra flor. La parte que quedó recta sin flecos, vamos a pegarla sobre la flor con otro poco de silicón frío. Haz esto con las cuatro flores y ahí vas a tener ya la corona formada. Con las flores decoradas. Asegúrate que todo quede bien pegado para que estas no se desarmen, ya que la corona la podrás poner como tú quieras sobre tu cabeza. Y ahí lo tienes, una varita y una corona que se pueden usar en la selva, utilizando papel y un poco de bies y fieltro. Si te gustó el video, dale like y sigue el canal para no perderte más de nuestras creaciones. ¡Gracias!